¡Por todo lo que va a ganar! ¡Por que va a ganar! Muy claro, muy bien establecido, ha ganado San José por merecimientos propios y también por muchos errores cometidos por el equipo rival. Sí, un contraste interesante, ¿no? Le salió absolutamente todo a San José y hay muchas cosas para apuntar a este Guavirá en esta tarde de hoy. Bueno, uno imagina que esto era lo deseado por San José antes del inicio del partido, ¿no? Arrancar esta fecha punteando en el torneo y obligando a los que vienen ahí en la pelea a tener que ganar o a tener que sumar para que el equipo santo no se quede con esa posibilidad de ser el puntero del torneo. Y fue interesante aprovechar ese partido de más, que fue el que jugó antes de Estroyes en el marco del parate por la fecha FIFA, porque se metió entre los de arriba y, si bien es cierto, con un partido más, aparece siempre como un incomodador, es una piedra en el zapato para los que están pegando arriba. Exacto. Le mete presión, a ver, queda con una cantidad de puntos importantes San José arriba, te digo, con 37, ¿no? Y le incomoda a Roya que está con 35 y a los dos debajo que le sigue con 34, que son Bolívar y el Tigre. Sí, y una muy buena marca en goles, ¿no? Es el más goleador del torneo, 51 goles en total. Sí, junto con Bolívar. Junto con Bolívar. Con los seis de hoy, de hoy alcanzó a Bolívar como el máximo anotador en lo que va del torneo. Seguro que sí. Bien, se va la gente de Guavirá. De manera discreta y no puede ser de otra forma, ¿no? Sí, 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 yo me imagino una gran desazón dentro de ese grupo porque otra vez vuelven a salir y otra vez vuelven a traerse una goleada que lógicamente aplana todo, baja todo, ¿no? Esa efusividad que habían generado los seis puntos obtenidos, hoy otra vez te vuelven a poner los pies sobre la tierra y a tener que remar. Pero además jugando muy bien, sus mejores partidos han sido o ante Blumin o ante Vistremano, los dos rayaron en un nivel verdaderamente superlativo. Sí, con muy buen juego, con cosas muy interesantes que uno decía, ahora sí, o vuelve a aparecer Guavirá, recuperado. Y sin embargo, después se encuentra con un traspié como este, donde realmente no hizo pie en el terreno, ¿no? Desde el minuto uno, por más que armaba esa doble línea de cuatro delante del área, no había esa... Revelarse ante la tenencia del rival y por lo menos hostigarlo para no permitirle ciertas libertades. Si, era vigilar, retrocediendo sin buscar si quiere incomodar a quien tenía la pelota. Claro. Uno veía a un San José bastante, mucha paciencia, que sabe a qué juega, ¿no? Que si no puede por un costado, se centraliza e intenta por el otro. Y tiene mucho argumento, San José, que en ningún momento perdió la forma, en ningún momento se desesperó, en ningún momento se inmutó ante la poca resistencia, poca oposición que pudo plantearle este Guavirá. Inclusive, fíjate que las modificaciones marcaban de que San José no se iba a quedar con ese resultado hasta el cambio, ¿no? Bien, señores, es momento de ver y de escuchar al jugador tío del partido. Ya estamos junto al jugador tío del partido, Jair Reynoso. Jair, dos goles importantes que aportaste para este triunfo de San José. Sí, sí, importante, importante porque sirvió para ganar, para sumar día tres y bueno, hoy creo que vimos un lindo espectáculo y esperemos disfrutar de esto, por lo menos hoy se duerme en la punta. Hay que seguir trabajando porque se vienen rivales que seguramente van a ser difíciles. Sí, sí, hay que seguir trabajando, ya vamos a disfrutar hoy, esta noche, mañana y ya el lunes tenemos que empezar a pensar en lo que va a ser universitario. Una semana tranquila para corregir todavía algunos errores. Sí, sí, hay que corregir errores todavía, así que bueno, hay que seguir ahora a disfrutar. Quiero mandarle un saludo a mis suegros en Cochabamba que seguro me están viendo, a mi cuñada y bueno, hay que seguir por este rumbo. Felicidades. Muchas gracias. Segundo partido en el que era figurativo el partido Jay Reynoso, segundo partido consecutivo. Hacemos la pausa, ya retornamos. Estamos de vuelta para mostrarles a ustedes el resumen de este partido. Arranca el partido, el señor Quintana da la orden, San José se viene a buscarlo, Sanguinetti que la maneja, la pone, Torrico que la alcanza a rozar y aparece Jay Reynoso. Enfrenta al arquero, engancha hacia su izquierda, derecha del arquero, termina con la pelota en el fondo del arco, San José, 1 a 0 frente a Guavirá. Se quiso abrir de pierna y la rozó Torrico con el taco, apenitas, y entonces le permitió a Reynoso ganarle las espaldas a los defensores y terminar convirtiendo. Centro pasado de Juárez la mano del arquero, la llegada de Torrico por el otro lado, Jay Reynoso que venía acompañando y el defensor que alcanza a colocar su pie y sacar esa pelota al tiro de esquina, ya se salvaba otra vez el equipo montereño. Pero seguía ganando San José. Ramallo que arranca, devolución de Sanguinetti en la pared, Ramallo que abre la cara interna del pie derecho, la pone sobre el otro lado, entonces 2 a 0 para el equipo de San José. Ramallo que viene, la devolución en pared de Sanguinetti, el control de Ramallo, la lleva algo con el muslo, se le adelanta, pero hable muy bien la cara interna del pie derecho para colocarla en el fondo. Y arranca otra vez Ramallo y otra vez descarga hacia adentro, se lo pierde por no ser egoísta, porque quiso dársela a Jay Reynoso para que convierta, no la pudo descargar bien y se salva el equipo de Montero. Así se van al descanso de esta primera etapa. Muy buena la pasada por detrás, el centro, el toquecito de Jay Reynoso, la pelota en el fondo del arco. Cuando alguien pasa por detrás, siempre genera posibilidad o distracción. En este caso, posibilidad. El pase hacia adentro de Juárez y el gol de Jay Reynoso para poner 3 a 0 en ganancia al equipo local. Pelota larga para Jay Reynoso otra vez. El centro hacia atrás, Saucedo que la controla mal y entonces mal también la define. Porque la pifia y esa pelota termina con mucha suavidad sobre el arco defendido por el chico Pueygar. Tremenda pifiada y se vuelve a salvar Guavirá. Reynoso, centro al área. La aparición ahora sí de Saucedo que la mide, coloca el parietal izquierdo, la pone contra el palo izquierdo. La pelota rebota en el palo, se va al fondo del arco y ya era total tranquilidad y total comodidad para el equipo santo. Para ir ganando este partido frente a un Guavirá que no reaccionaba, que no podía encontrar ni hacer pie. Sanguinetti pone el pase hacia atrás y el que había ingresado recién. Leaños termina con todo el arco a disposición para empujarla, decretar otro gol más del equipo santo. Sanguinetti la pudo definir, la pudo definir. Sin embargo, sin ese egoísmo que tienen dentro del área a veces los goleadores, la colocó para Leaños y este con pierna izquierda la puso en el fondo del arco. Llegada hasta el fondo, centro al área, la aparición de Sanguinetti y ahora sí, cierra el marcador Sanguinetti colocando de cabeza fuerte hacia abajo y decretando el sexto gol del equipo de San José. Muy buena la definición, muy bueno el centro de Gómez y en la aparición de Sanguinetti, gol de San José, ganó 6 a 0.